Se siguen conociendo detalles de la investigación por la muerte de Valentina Tres Palacios. Todos los indicios indican que John Paulos solo vendría a Colombia por tres días para cometer el crimen, como lo deja por sentado esta carta de la administración del edificio. Solicita autorización de entrada al apartamento 802 y a las instalaciones del edificio John Paulos y Valentina Tres Palacios, quienes ingresan al apartamento a partir del día 19 de enero hasta el día 22 de enero de 2023. Para la fiscalía es claro que el ciudadano estadounidense solo venía a Colombia a cometer el feminicidio, lo que respalda en esta entrevista a una persona cercana a Valentina, quien tiene contacto con ella en esos últimos días. Ya el día viernes que estamos a 20 de enero, ella me dice que va a ir por su trasteo, que le va a dejar todo a la mamá y que solo va a ir con sus bolsas. Yo me ofrezco para acompañarla. Ella me dice que no la acompañe, que no es necesario, que un amigo la va a recoger en el carro. Luego le confirma que se irá a un nuevo apartamento. Eso fue a las 6 y 28 pm y me dice un minuto después, ya vinieron por mí y me ayudaron con las bolsas y ya voy para el apartamento nuevo. Lo cual encaja perfectamente en el rompecabezas porque pasados unos minutos a las 7 pm, ella ingresa al apartamento en compañía de Paulos. Esta persona al parecer habría tenido una relación sentimental con la DJ. Yo la conozco hace muchos años, hace alrededor de un año y tres meses y salimos alrededor de enero del año anterior a la fecha. Estas pruebas hacen parte del sólido expediente de la Fiscalía contra Paulos, de quien pedirá medida de aseguramiento por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento de materia del probatorio.